Aquí no vamos a hacer ningún examen ni vamos a preguntarle a nadie, esta noche está para pasarlo bien y desde aquí para nosotros hacia ustedes las mejores intenciones, que os toque la lotería, que caigan los cupones, esa sonrisa que parece que estáis muy serios, además la entrada es gratuita. Vamos a hacer un tema de los secretos, vamos a hacer palmas que esto no se rompe, ¿no? La entrada gratuita, pero la barra no, ¿eh? Bueno, tenemos que decirle, señoras y señores, que si en algún momento ven ustedes una falta de... Palmas Herrera, vamos! Díjame, no juegues más conmigo, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame. Díjame, no vuelvas a mi lado, una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó así, no queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, déjame, no juegues más conmigo, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, 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 no juegues más conmigo, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!